¿Qué tal con las muchachas que han podido conversar en ese poco tiempo? Y de verdad que para algunas personas puede ser, ah, es futbolista, ¿qué hago? ¿qué hablo? No, normal, son personas normales, son un chongo también, estamos hablando un poco con Aldo Corzo, hasta el mismo Gareca está compartiendo con nosotros, entonces eso demuestra que no son un tipo creídos, sino son también parte de y nos sentimos como en casa, o sea, todos contentos. Y es un buen año el deporte, ¿no? En todas las disciplinas y no solamente fútbol. Claro, porque mismo acaban de tener un buen performance en lo que es la Copa América, lo de fútbol, y ahí justo llegan los Juegos Panamericanos, entonces como que cae a pelo, y se rompieron el récord de las medias de oro de los Juegos Panamericanos, y este año ha sido magnífico para el país, y ahora que nos juntemos todos, bueno, perfecto. ¿Y qué les decían los chicos, Marika? El día después de ser mi campeona Panamericana, ¿cómo ha sido este día después? ¿Cómo la vas pasando? No he tenido vida, literalmente he parado en prensas, en celebraciones, he estado para acá, para allá, pero no, ya estoy en modo más tranquila, se podría decir, porque todavía sigo los campeonatos, viajo la otra semana a Tokio, así que voy a seguir sumando para, punto para las alipiadas, ¿no? ¿Cuánto crees que puede cambiar el deporte peruano a raíz de los Panamericanos? No, yo creo que demasiado, ahora, ya la gente nos ha visto cómo hemos demostrado de Hande en Aldo de Perú, y las empresas ya se suman, se acercan a apoyarnos, la gente ya nos conoce un poco más, no por hacernos famosos, sino porque nos reconozca que realmente nosotros no es que hacemos entrenamiento de juegos, sino nos sacamos la mugre y demostramos ante el mundo, ante quien sea, que somos los mejores, ¿no? Y estamos dejando en Aldo de Perú, y eso es lo que vale bastante. Ahora, es un buen legado para los jóvenes, ¿no? Los Panamericanos que siguen desarrollando. No, se siguen desarrollando hasta el 1 de septiembre, espero que la gente siga yendo, yo voy a ir en estos días a visitar ahí el taekwondo, si Dios quiere, también, porque también ando en entrevistas y sigo en campeonatos, pero no, la gente todavía tiene que seguir apoyando, porque el campeonato empezó el 26 de julio, los Juegos Panamericanos y yo también hasta el 1 de septiembre, no, no, es que todavía sigue. ¿Juegas fútbol? Sí, mi deporte favorita es el fútbol, amo el fútbol, de verdad, me ponen una pelota, puedo hacer ahí mi dominada. ¿Algún puesto en especial? ¿Te animarías a poner el ping-pong con los jugadores también? Sí, fue así fresh, pero bueno, ahorita estoy cuidándome, porque ya viajo, así que no puedo hacer esfuerzos más de lo normal, mientras no me estoy alzando con cuidado, porque no se te vaya a provocar en jugar fútbol. ¿Delantera? Sí, delantera, delantera, de verdad que corro todo el campo, ya, a mí no me digan que el 4 no sé qué, los números de la vida, juego, no te enlaces. ¿Hinche de Paolo? Yo he hecho del país, o sea, quien representa al país, estoy súper contento, no tengo ni específico, ni nada, o sea, la fresh. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!